La Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios Realizó la graduación de nueve oficiales de la Maestría Militar y 47 de la Licenciatura en Administración Militar Ceremonia que fue presidida por el Ministro de la Defensa Nacional y los señores miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada El señor ministro destacó en su discurso que el objetivo es formar oficiales que puedan desempeñarse de manera eficaz ante las funciones asignadas en las unidades militares y otras dependencias del Estado Felicito en esta oportunidad en forma exclusiva a los graduados por su motivación, por su disciplina, por su lealtad, por su sacrificio, por su constancia y el respeto a nuestra institución Entre los graduados se encuentran nueve señores oficiales superiores que recibieron el título de la Maestría Militar que es parte del proceso de aprendizaje de los miembros de la Fuerza Armada Posteriormente 47 oficiales con el grado de subtenientes del Ejército, Fuerza Aérea, Tenientes de Corbeta para la Fuerza Naval y dos extranjeros recibieron el título que les acredita como licenciados en Administración Militar Los oficiales fueron preparados de una forma humanística, práctica y científica en el área de las ciencias y el arte militar esfuerzos que realiza la Fuerza Armada para formar mejores personas, ciudadanos y profesionales La Fuerza Armada de manera permanente prepara a su personal ya que reconoce el valor de la educación y la instrucción militar para el desarrollo profesional de los señores oficiales en beneficio del pueblo salvadoreño La educación es la clave para desempeñar exitosamente los retos que conlleva el cumplimiento de la misión El Hospital Militar de El Salvador ha modernizado su sistema de extensión de citas médicas y consultas Poniendo a su disposición el centro de llamadas y servicio en línea Desde el lugar donde se encuentre puede llamar al 196 las 24 horas del día Mediante el cual podrá realizar trámites de Extensión de cita médica para medicina general, especialidad y cita odontológica Cambio de fecha de cita, consulta de existencia de medicamentos, cita para retiro de medicamentos Llame ya y será atendido por un operador y en caso de ser requerido, su llamada será transferida con un médico Quien le brindará la asesoría necesaria sobre síntomas, reacciones a medicamentos, dosis de medicamentos indicados, entre otras consultas También puede descargar en su celular o tablet de manera gratuita la aplicación H1000 disponible para sistema Android O puede ingresar desde sus dispositivos electrónicos a nuestro sitio web www.cosan.mil.sb Donde encontrará información general de nuestras dependencias El Hospital Militar continúa innovando para ofrecerle un mejor servicio ¡Gracias por ver el video!